La diputada del Parlamento Latinoamericano, Delsa Solózano, y el diputado de la Asamblea Nacional, Alfonso Marquina, participan en un encuentro con la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, esto en el marco de la Asamblea Interparlamentaria Mundial que se lleva a cabo en la ciudad de Panamá. Los diputados de la unidad señalaron que denunciarán la situación política nacional y las supuestas arbitrariedades que están ocurriendo contra la libertad de expresión y a la persecución política en esta Asamblea. También están presentes parlamentarios del mundo y cuenta con la participación del presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas, Joseph Deis, y el mandatario panameño Ricardo Martinelli.